Hola, bienvenidas al módulo de metodologías de investigación feminista. Somos Joaquín Azpiazu Carballo y Marta Luxan Serrano, que nos vamos a encargar de dinamizar este módulo. Además de compartir el módulo pues investigamos juntas y ambas participamos en un seminario, en un grupo diría yo más que seminario, que se llama SINREF, es decir, Seminario Interdisciplinar de Metodologías de Investigación Feminista. Este grupo comenzó su andadura en el 2008 y pues nace con la vocación, con una vocación doble si queréis, por un lado el promover un espacio en el que se pueda reflexionar y discutir sobre cuestiones que tienen que ver con la metodología desde una perspectiva feminista y por otro ofrecer formación en este ámbito. Desde entonces hemos puesto en marcha diferentes iniciativas como pueden ser cursos virtuales, cursos semipresenciales, hemos organizado jornadas, montado vídeos y en este momento diría que las dos iniciativas más importantes que tenemos entre manos son por un lado los cursos virtuales que ya están más o menos afincados y por otro bueno pues que estamos escribiendo un manual de introducción a la metodología de investigación feminista. Además de participar en el SINREF, Joaquín y yo también nos dedicamos a cuestiones metodológicas en otros espacios. Por ejemplo, este año Joaquín ha impartido los cursos sobre análisis crítico del discurso desde una perspectiva feminista que ha organizado la Dirección de Igualdad de la Universidad del País Vasco y yo soy docente de metodología en el máster de estudios feministas y de género. La metodología es al fin y al cabo esa cosa que muchas veces nos da muchos más dolores de cabeza de los que pensamos. Es bastante común que cuando estamos afrontando cualquier proceso de investigación lo que más nos cuesta a pesar de haber estudiado, a pesar de estar formadas y a pesar de supuestamente saber hacerlo, lo que más nos cuesta es buscar las formas en las que vamos a conseguir contestar las preguntas que nos estamos haciendo. Decidir cuál es el enfoque que vamos a aplicar, qué tipo de acercamiento vamos a hacer al tema, qué técnicas vamos a utilizar para recoger datos, cómo los vamos a analizar. Todas estas cuestiones consideramos que muchas veces se infravaloran. Se infravaloran, no se les da la importancia que debiera y el resultado es que salimos de nuestras formaciones, de nuestros grados, de nuestros posgrados muchas veces sin tener las herramientas suficientes. Por eso pensamos que es importante darle un espacio a la metodología y más aún desde un punto de vista crítico feminista. No cuestionarnos solamente qué queremos saber, sino cómo queremos saberlo. En ese sentido nos parece que es súper interesante que haya un módulo que se va a dedicar a esto dentro del máster. Sabemos que este máster no es un máster que se dirige exclusivamente a la investigación, es un máster de carácter más aplicado, pero seguramente todas vosotras en vuestro trabajo en algún momento vais a necesitar o realizar microinvestigaciones para hacer diagnósticos respecto a situaciones en las que queráis intervenir o supervisar o tener cerca investigaciones hechas por otras personas. En ese sentido es importante adquirir unos conocimientos sobre metodología que nos permitan movernos un poco ahí. Y estamos bien a hablar de metodologías, perdón en plural, de investigación feminista. ¿Pero qué es eso? ¿A qué nos referimos cuando hablamos de metodología de investigación feminista o a qué le llamamos metodología de investigación feminista? Quizá conozcáis el famoso artículo publicado por Sandra Harding en 1987 que decía existe un método feminista y toda la posterior discusión en torno a si existe o no existe. Bueno, nosotras ya veis que le hemos llamado al módulo metodologías de investigación feminista y cuando hablamos de metodologías de investigación feminista estamos hablando por un lado tanto de aquellas metodologías que se apoyan en las críticas epistemólogas feministas, es decir, que hacen suyas esas críticas y construyen los diseños metodológicos a partir de ahí, es decir, que hacen suyas la discusión sobre qué es la ciencia y cómo se ha de construir la ciencia que se ha aportado desde el feminismo. Por otro lado, también se han elaborado muchas teorías y de alguna manera llamamos metodologías feministas a aquellas que se apoyan en esas teorías pero que además ponen esa mirada metodológica que tanta falta nos hace para seguir trabajando y por último creemos también que otro de los aspectos a los que nos tenemos que referir es a cómo se lleva a cabo eso de la investigación, que decimos que es un proceso, qué cosas tenemos que tener en cuenta desde una perspectiva feminista y aquí subrayaríamos, hay una lista muy larga, pero por decir algunas de las cosas que creemos que es necesario tener en cuenta o en las que creemos que es necesario reparar sería la discusión en cuál es la relación sujeto-objeto, existe eso a lo que llamamos objeto, cómo romper con la dicotomía público-privado también en los procesos de investigación, el potenciar una construcción del saber colectiva, el ser no perder nunca de vista la autocrítica y el entender la investigación como un proceso en todo momento abierto y sujeto, como he dicho, a la crítica. Lo que nos queda entonces es un poco explicaros qué es lo que vamos a hacer en este módulo, me imagino que es la parte que provoca bastante interés, qué vamos a hacer, realmente tampoco vamos a hacer gran cosa, vamos a intentar mantener las cosas bastante asequibles y bastante cercanas para que nadie se sienta tampoco excesivamente abrumada por la cantidad de cosas de las que vamos a hablar. Por un lado sí que vamos a intentar hacer alusión a los debates que Marta estaba presentando ahora de una forma breve a través de la lectura de algún texto o lo que sea para ver un poco cuáles son estas aportaciones desde las epistemologías feministas, qué diferentes puntos de vista o escuelas ha creado dentro de las metodologías feministas, pero probablemente dedicaremos más tiempo a presentaros diferentes técnicas de investigación con un objetivo casi de picoteo de VAR, es decir, que no podemos presentaros en profundidad cada una de las técnicas, pero podemos explicaros un poco por dónde van y qué hacen y dotaros de algunas herramientas como enlaces a vídeos o a textos o a lo que sea para que vosotras mismas seáis quienes elijáis cuáles de las técnicas os interesan y en cuáles queréis profundizar. En este sentido vamos a intentar presentaros algunas técnicas de producción de datos, las técnicas que están dirigidas a generar datos como pueden ser los grupos de discusión, las entrevistas en profundidad, las historias de vida. Vamos a poner un especial énfasis en aquellas técnicas que sí que tienen una crítica feminista incorporada en sí mismas y que de alguna manera se nutren de esos debates, como las producciones narrativas, por ejemplo, o como los métodos audiovisuales participativos. Y también vamos a, porque parece que no los he mencionado, pero también vamos a mencionar y a pasar por técnicas de producción de datos cuantitativas también, que también consideramos que se pueden revisar y repensar desde un punto de vista feminista. Y en cuanto a las técnicas de interpretación o de análisis de datos, pues pasaremos más o menos por las que ya conocéis, seguramente pasaremos por análisis crítico del discurso con perspectiva feminista, pasaremos por el análisis de contenidos, pasaremos por el análisis de datos secundarios, etc. Entonces todo esto será un poco ir echando cosas encima de la mesa de la forma más ordenada que podamos para que vosotras también podáis ver qué técnicas os dicen algo o se os pueden hacer útiles y podáis seguir tirando desde ahí. Aquí nos despedimos, nos encontramos en la plataforma y, por supuesto, estamos dispuestas a contestar a cualquier duda, pregunta, agradeceremos sugerencias, para lo que queráis, ahí nos tenéis. Eso es, esperamos tener un debate lo más interesante y profundo que podamos y aprovecharnos de los medios que tengamos en el máster para darle vueltas al asunto. O sea, que es que recasco. ¡Hasta tarde!